Sí, todo en este tiempo que se está trabajando con los adultos mayores, percibimos esto de la preocupación, sabemos que son el grupo más vulnerable, el grupo que más estamos cuidando, si bien están siendo vacunados, como que eso les da tranquilidad a ellos, pero esto de que se continúa con el aislamiento, de que por ahí no han podido, han perdido seres queridos, para ellos lo importante que es esto del sepelio, también del acompañamiento a los seres queridos, y no lo han podido hacer, esto genera, es lo que uno escucha por ahí cuando uno trabaja con ellos, genera angustia, genera incertidumbre también como a todos, pero en este grupo especialmente, y por ahí uno ve que esto va generando depresiones en ellos, soledades que generan esto de las depresiones, por ahí eso es lo que uno está notando ahora en el trabajo, puntualmente con ellos. Y muchas veces el tema de la soledad también, ¿no? Claro, la soledad, pero por el solo hecho, como decíamos, de cuidarlo, la propia familia a veces dice, bueno, no lo voy a poder ir a visitar por 15 días, por 10 días, uno trata de decir, de mantener esto de las relaciones por medio de los celulares, de las videollamadas, pero el contacto con la familia, con los nietos, a veces se dificulta, y ellos mismos, por el miedo y la incertidumbre, tratan de no relacionarse mucho, y esto es lo que los lleva a esto de la soledad, digamos. Bueno, yo sé que esto requiere un mayor análisis, pero digo, una primer sugerencia para hacer, para hacer, bueno, a la familia, a ellos mismos, ¿cuál podría ser? Y esto de tratar de mantener con los cuidados, en el tiempo por ahí que uno pueda dedicarle a ellos, digamos, de visitarlos, de acompañarlos, por ahí sabemos que al médico tienen que seguir yendo, sabemos que tienen que realizar por ahí algunas actividades que lo tienen que hacer, tratar de acompañarlos, pero sobre todo el contacto con la familia, y si hay alguna actividad social que ya pueden ir empezando de a poco y con cuidado hacerlo, yo los invito por ahí a participar, pero siempre con cuidado, tratar de no evitar tanto la soledad, eso es la preocupación por ahí de los adultos mayores. ¡Gracias!